Morena, 83 votos a favor, 36 votos en contra hasta este momento, 0 votos en abstención. En breve escucharemos el resultado de la votación. Sesión importante, sesión histórica, catalogada ya por senadoras, por senadores quienes han hecho uso de la voz. En el sistema electrónico se emitieron 83 votos en pro, 36 en contra y 0 abstenciones. ¿Se apruebe el acuerdo, señor presidente? Aprobado el acuerdo. En consecuencia, se concede licencia al senador Miguel Ángel Llunes Márquez para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 10 de septiembre del 2024. Comuníquese.